Pasaba de esos cuentos, yo nunca te esperé Pero llegaste, llegaste Pensé no es el momento, y aunque no confíe, tú te quedaste Te quedaste Y a pesar de haber caído, tú has venido a cuidarme Solo quiero estar contigo y que salgamos de aquí Nunca imaginé que lo iba a decir, si no estoy contigo me muero Que te miro y me derrito, tienes todo lo que quiero Nunca imaginé que lo iba a sentir, perderme de nuevo en tu pelo Ser tu abrigo cada enero y decirte que te quiero Pensé que no era cierto, cogida de mi mano Me soñaste Me soñaste Me soñaste Cariciaste a mi espalda, pidiendo más de acción Cuando tú me ganaste Me ganaste Me ganaste Me ganaste Me ganaste Y a pesar de haber caído, tú has venido a cuidarme Solo quiero estar contigo y que salgamos de aquí De aquí Nunca imaginé que lo iba a decir, si no estoy contigo me muero Que te miro y me derrito, tienes todo lo que quiero Nunca imaginé que lo iba a sentir, perderme de nuevo en tu pelo Ser tu abrigo cada enero y decirte que te quiero Nunca imaginé que lo iba a sentir, si no estoy contigo me muero Que te miro y me derrito, tienes todo lo que quiero Nunca imaginé que lo iba a sentir, perderme de nuevo en tu pelo Ser tu amigo cada enero y decirte que te quiero Que te quiero Nunca imaginé que lo iba a sentir, perderme de nuevo en tu pelo